Bueno, con la ayuda, yo ya llevo 10 años con la Fundación, la trabajadora es el día a día también, hace mucho la trabajadora familiar, y así, sí, sí, con ayuda. Con la ayuda de la Fundación y la ayuda de la persona que la aide a domicilio, eso va.